hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de los traigo algunos outfits para hombres bajitos de baja estatura con chaquetas porque en estos días un suscriptor me preguntaba si un hombre bajo puede o le conviene usar una gabardina y la verdad es que sí como puedes ver en los outfits que les estoy mostrando por ejemplo se puede usar gabardinas y chaquetas lo ideal es que la gabardina no supere la rodilla sino que quede un poco más arriba de la rodilla unos unos 5 centímetros arriba de la mitad la rodilla o en la misma mitad no es como puedes ver en los outfits y también lo ideal para hombres bajos es que la chaqueta sea de un color neutral del resto puedes usarlas y puede formar buenos conjuntos como puedes ver este no pretende ser un vídeo de consejos sino más que todo de outfits porque tengo planeado hacer vídeos para hombres bajos de baja estatura indicándoles que cortes les favorece que prenda les favorece que colores todo por eso lo hacer más adelante mi canal para que te suscribas y no te vas a perder esos vídeos ahora mismo no puedo hacerlo porque pues estoy haciendo un vídeo diario sobre zapatos de vestir otro vídeo diario sobre cortes de cabello para hombres y otro vídeo diario sobre chaquetas no que por eso estoy haciendo este de chaquetas así que pues sería sobrecargar mucho mi canal entonces lo ideal es hacerlo más adelante en el futuro digo que no pasa este año ya que hay siempre lugares seguramente para que lo tengan en cuenta y puedan de pronto verse nuestros vídeos en el futuro y espero que les sirvan y les guste los office que les iré mostrando y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.